En octubre Bogotá nos conecta. Nos conecta con nuestros sueños. Nos conecta con un mundo globalizado. Nos conecta con el arte. Nos conecta con lo que queremos. En octubre vive el mes TIC. Infórmate sobre nuestra programación en tic.bogotá.gov.com Una muy buena señal para Bogotá. Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Gracias por ver el video.